Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Fa! Wuh-oh-oh-oh-oh I am music, I am dos Boy! Boy! He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggy back, it's hungry, my n***a, you need to beat it If you text, saint freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this could on any is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date, girl At the Lamborghini School ¡Gracias!